José Luis, ¿quién es el eliminado de Hexatlón? ¡Bienvenido, José Luis! ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz por esta gran aventura que tuve. Haberme esforzado y peleado contra mis compañeros y contra el otro equipo fue una gran experiencia. José Luis tuvo una visión. Dice que él soñó que iba a ser eliminado. Me estabas platicando eso. ¿Por qué tan pesimista? No, es que tuve como un sueño pesadilla. Que perdían nuestro equipo y me mandaban a mí directamente a eliminación. Pero no se veía la cara de contra quién me tocaba pelear. ¿Y eso crees que influyó? O sea, como que lo programas y dije, pues ya me voy. Pues en parte me sentí tranquilo al salir. No quedé triste, pero di pelea hasta el final siempre. Sin duda alguna, la verdad que llegaste muy, muy lejos. Cuando mucho, te lo tengo que decir, mucha gente pensaba que tu equipo te quería sacar porque eras de los débiles, pero les demostraste que era todo lo contrario. ¿Tú te sentías débil? ¿Tú te sentías débil? No, no me sentía débil. Solo me faltaba ponerme como un poco más, ser un poco más rápido para no quedarme tan atrás. Y poco a poco fui mejorando y iba como a la par. Porque mira, al final la decisión fue algo extraña. Para que compitieras con Fernando, quien según Eugenio era de los más fuertes, ahí había algo. Se me hace que querían ponerte con él para que te sacaran. ¿Tú crees eso? O sea, tú sí crees en la teoría del complot. Claro, es que al final de cuentas es eso. Todos están jugando con estrategia, es lo que quiero pensar. ¿Tú qué piensas? Pues puede ser un poco de todo. Pues yo siento que sí querían como sacarme, pero yo pues di todo de mí y siempre estuve ahí. Además, eras muy buena en precisión. Siempre llegabas al final, a lo mejor, atrás de los demás, pero siempre eras de los primeros que caían todo lo que ponían, ¿no? Sí. Bolas o palos o lo que fuera que hubiera en el circuito. ¿Qué fue lo más difícil de estar en Hexatlón? Creo que lo más difícil es estar lejos de tu familia y de toda la gente que te apoya, porque llega el momento en que piensas como dejar todo y salirte, pero después recuerdas por qué estabas ahí. Talán está muy contento. Y vuelves como a la misma sintonía. Sí, toda la gente de Talán siempre me apoyó. ¿Quién era el bipolar de Hexatlón? Puedes ser de tu equipo. Ajá. Y si eres alguien de tu equipo, también puedes embarrar a los rojos. Pues del equipo rojo siento que era Mati. Ajá. A veces estaba como muy... No sé si era como su personaje, de estar como muy a la defensiva y después como muy amigable. ¿Y de los azules? De los azules creo que era Gina y Fer. Porque Gina a veces estaba como triste, a veces contenta o enojada, y Fer igual. No, pero es que Fer sí... Es que Fer es todo. Fer, sí. Es pura emoción. Sin duda, ¿quién era el gruñón, mi padre Luis? Fernando. También. También. O sea, ya vamos a Fernando, es bipolar y también es gruñón. ¿Por qué? Bueno, es evidente, lo vemos, pero ¿tú en qué? ¿Cómo lo viviste? Porque había circunstancias en las que pasaba algo raro y él explotaba porque tenía sentimientos de su familia y todo el ambiente de los mosquitos y la comida. Por todo lloraba y de todo se quejaba. Y la edad también me da. Y aparte, los 40, amigo. Ya estamos después de los 40. Tú sabrás. ¿Y el fiestero? Digo, cuando tenía el chance de tener fiesta. El fiestero siento que era David y Yair. David y Yair. Ajá. Pues bueno, a ver, ¿quién era ahora el...? Ay, este es más que claro, el de Presiones. El de Presiones. También. Te digo que Fer es todo. O sea, Fernando es el gruñón, Fernando es el de Presiones, Fernando es el bipolar. Sí. José Luis. ¿Con qué te quedas de Xaslón? Exacto. Me quedo con que todo lo que te propongas puede ser posible y tan malo se progresiva. Eras fan de la segunda temporada y de ahora. Sí, fue un sueño y se cumplió.